Buenas a todos y bienvenidos a mi primer setup de la habitación donde os vamos a enseñar pues básicamente donde juego yo y donde básicamente os voy a abrir la puerta de mi habitación y lo primero que nos encontramos cuando entramos es mi ramillete no, no es mío, es de Ana Ana ¿quién es? básicamente es mi chica, es mi novia y ella pues le gusta mucho el tema rollo este de la decoración y le gusta todas estas cosas y bueno, esto es el primer floripondio que nos vamos a encontrar en mi habitación gamer porque no es una habitación gamer normal y corriente sino que es una habitación gamer, pues bueno, un poquito, os enseño un poquito diferente a lo habitual es decir, normalmente cuando buscas una habitación gamer te encuentras con una habitación llena de juegos, con pósters, con tal no es mi caso, como podéis ver, mi habitación gamer es un comedor, que es el comedor de mi casa y es donde yo juego y donde me siento más a gusto entonces bueno, os voy a explicar un poquito lo que tenemos por aquí aparte del floripondio este, del tambor este que nos compramos y de Simba, que lo tenemos por aquí hola Simba, ¿qué tal? vamos a saludar a Simba hola Simba, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien, perfecto tío pues nada, bueno, este es Simba que en algunos vídeos ya habréis escuchado sobre él y ese es el tambor que compramos en Ibiza hace un tiempo cuando fuimos y os voy a enseñar el resto de mi habitación tenemos la pecera con el pez gamer y la piña debajo del mar de Bob Esponja un poquito llena de mierda y lo que vienen siendo los libros y ahora voy a hacer una pequeña marcha atrás ¿vale? pequeña, sí, pequeña ¿por qué? porque básicamente no quiero que veáis la foto de lo que viene siendo mi cara porque hice una apuesta con Ana que es mi chica, ya os lo he dicho en la que no ibais a ver mi cara hasta que tuviésemos mil suscriptores así que bueno, de momento os voy a enseñar el resto de lo que viene siendo mi habitación gamer en este caso estoy, pues por un lado aquí veis que tengo mi Mac como siempre os digo que yo trabajo con un Mac o hago los vídeos con un Mac y en este caso estaba editando algún vídeo alguna otra cosa voy a buscar a hacer ciertas cosas tenemos Minecraft, tenemos LOL tenemos Gary Smooth tenemos mi iPad de 16 GB de color negro y tenemos el iPad de Ana que es el iPad Air y tenemos la GoPro que nos la hemos comprado para hacer fotos y vídeos de estas vacaciones así que bueno, vamos vamos a ello, va entonces, bueno, os explico básicamente lo que quiero que me conozcáis que sepáis un poquito de mí que veáis que tengo un bambú aquí en mi habitación gamer que tengo un sofá porque normalmente la gente juega en... no juega en un sofá juega en una silla yo juego en un sofá este es mi sofá gamer podríamos decir es lo que viene siendo mi pellejo gamer y tenemos aquí, pues bueno ya veis que estaba a punto de echarme una partida de Call of Duty y tenemos... bueno os enseño lo que os decía os enseño un poquito el resto de la habitación gamer nos vamos a sentar por aquí para que veáis un poquito y... bueno tenemos básicamente una pantalla LG de 47 pulgadas ¿vale? tenemos un CPU Linear tenemos el Apple TV y dirás de JT ¿por qué tienes tantas cosas de Apple? pues bueno lo tengo todo de Apple soy un friki de Apple porque tengo hasta mi mujer que trabaja en Apple así que bueno hasta ahí digo tenemos la Playstation 4 que evidentemente está encendida tenemos el ADSL de Movistar ADSL no es fibra tenemos 100 megas y tenemos la Xbox por aquí y la silla gamer que es transparente y mola más tío ¿vale? entonces bueno tenemos la mesa gamer con el mando de la Playstation Gamer ¿vale? aquí lo tenemos está encendido que lo sepáis ¿eh? o la que hace ¿vale? y luego tenemos bueno el mando de la Tele Gamer y el mando del aire acondicionado del aire acondicionado gamer que para ser gamer hace falta un poquito de fresquito y un poquito de lo que viene siendo la decoración por parte de Ana que es bueno el teléfono está ahí de serie el perejil que lo hemos comprado en Cantabria el las conchas estas que no me acuerdo donde las compró Ana pero bueno las metió en un pote y queda cojonudo tenemos rollo cuadros Mr. Wonderful tenemos lo que viene siendo una foto del revés ahí porque no quería que se viera mi jepeto y tenemos pues muchas cosas aquí diferentes y a Simba que es el perro gamer que ya lo conoceréis Simba Simba no vas a decir nada bueno con el por saco que da cuando estamos jugando aquí a Call of Duty es decir cuando ve que estamos jugando pues entonces en ese momento es cuando el tío decide subirse encima de lo que viene siendo el sofá gamer y empezar a jugar ¿vale? así que bueno os enseño un poquito el resto de bueno el balcón gamer que tengo aquí mi trapito para no manchar cuando nos tomamos algo algo fresquito y bueno para que veáis un poquito que vivo en Barcelona que lo sepáis que hace un día bastante jodido estamos a agosto y hace un día de mierda ¿vale? que tenemos un parque bastante chulo que aparte de gameplays puedo hacer otras ciertas cosas que también pueden ser interesantes y nada en definitiva pues lo que os decía que quería que me conocierais un poquito más que otra cosa que os quería comentar es que poquito de mí os voy a enseñar hasta que tengan mil suscriptores que va a ser complicado pero bueno ahí está el reto se lo propuse a Ana y bueno os enseñaré lo que viene siendo un pie o una bamba o una pierna o lo que viene siendo la camiseta que llevo hoy que ni tan mal ¿vale? y hasta que hemos llegado porque claro no os puedo enseñar más de mí hasta que tengamos mil suscriptores porque es la promesa que le dice Ana así que así que nada para que veáis un poquito lo que viene siendo mi habitación gamer pues os dejo os dejo la muestra ¿eh? y bueno evidentemente ya os habéis dado cuenta hace mucho rato que no es una habitación gamer habitual sino que es lo que viene siendo el comedor de mi casa pero es que realmente bueno es donde juego donde hago los gameplays donde edito que es el caso o donde hago todas mis cosas aunque no sean gameplays así que nada lo que os digo siempre evidentemente si os ha gustado el vídeo pues me gusta favorito si llegamos a los mil suscriptores que va a ser una bendición la leche va a ser la polla va a ser la caña de España ¿vale? pues lo mismo os enseño mi careto así que nada de momento os dejo por aquí y voy a empezar a grabar unos vídeos que tengo que grabar vídeos porque hace bueno hay gente que me pide vídeos de Call of Duty y evidentemente como comprenderás con el 55 de nivel pues vamos a echar unas partidas a ver que tal se nos da y aunque estoy un poco oxidado pues de las vacaciones y todo esto pues nada vamos a ello así que nada si os ha gustado si os ha gustado el vídeo me gusta favoritos nos vemos en la próxima un saludo y hasta luego chau 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 Gracias.